¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí se siente la unción del salto Hay profecía y revelación Hay sanidades y hay milagros Vienen familias a salvación Vienen familias a salvación Vengo a orarte, vengo a decirte Que eres mi Cristo, todo para mí Que eres mi Cristo, todo para mí Que eres mi Cristo, todo para mí En esta casa se siente el fuego Siento tu gloria, tú estás aquí Si tú, mi amigo, te sientes triste Ven a esta casa, que aquí está Dios Él es el Padre, el Dios de amor Él es el Padre, el Dios de amor Vengo a orarte, vengo a decirte Que eres mi Cristo y todo para mí Que eres mi Cristo y todo para mí Para mí, para mí, para mí Todo para mí Para mí, para mí Todo para mí Para mí, para mí Todo para mí Aquí se siente la unción del centro Hay profecía y revelación Hay sanidades y hay milagros Vienen familias a salvación Vienen familias a salvación Vengo a orarte, vengo a decirte Que eres mi Cristo y todo para mí Que eres mi Cristo y todo para mí Que eres mi Cristo y todo para mí Para mí, para mí 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 Todo para mí Hola amigos, soy Alex Osorio Y él también Queremos invitarles a algo Diles Bueno Queremos que por favor Si les gustó este video Se suscriban a nuestro canal Y activen la campanita aquí abajo Bendiciones